Hemos tenido pocas semanas de trabajo todos juntos, y bueno, se nota un poco que nos falta eso de entrenar, entrenar y entrenar. Esperemos que este partido estemos a nuestro mejor nivel de estas alturas, esperemos que sí, a nivel de intensidad, de concentración, espero que sea así. Eso nos dé por lo menos poder competir e intentar, es un sueño de intentar ganar al Barça. ¿Y cómo ve el entrenador de venga al Barça? ¿Cómo ve el Barça de este año? Cada año mejor, creo que los mejores han hecho la Nau, que ya tiene el bloque de la temporada pasada, que es importante para ellos. Es un punto más de motivación, algo más difícil para ellos, entre comillas, creo que. Nuestros públicos siempre los llevan en volandas, nos va a hacer muchísima falta mañana, porque el equipo está como está en estas alturas, y bueno, esperemos que con ellos seamos competitivos. Y esta es la guinda, ¿no?, de la temporada pasada, que fue histórica para vosotros. Sí, yo creo que es un premio a la ciudad, a la ciudad con este deporte, que se vuelca con el balonmano, al club, al trabajo de los jugadores. Bueno, creo que es un poco premio a todos, y bueno, para poder pedir más como esta, ¿no?, pero bueno, al principio, algo que es muy difícil de conseguir, y lo hemos conseguido nosotros. Está claro, creo que es el gran favorito del Barça, y no el último, ¿no? Sí, claro, claro, el Barça es el favorito, igual en Europa, ¿no?, y después en España, pues igual. Ese gran equipo de Abatid, esperemos que seamos capaces de por lo menos competir con ellos e intentar darles un susto. ¿Le dio la sensación? Es que quizás ahora es el momento donde es más fácil meterle mano al Barça, que no hace ni 48 horas estaba en Arabia Saudí, en viaje largo. Sí, eso pensaba el Kili, mira, yo creo que, bueno, que el Barça siempre es complicado, ¿no?, o sea, siempre es complicado, pero es verdad que, bueno, si hay un momento en el cual les puedes hacer mal daño es ahora, ¿no?, que están muy rodados, y que, bueno, vienen de jugar tres partidos seguidos, también eso les puede influir, esperemos que sea así, ¿no?, esperemos que sea así, ¿no?, y que seamos capaces de con esas cosas poder hacer algo de daño. Cuando un equipo está tan cerca de ganar un título, porque al final, en Alicante dijiste, es prácticamente imposible, el objetivo es llegar al final para jugar Europa, ¿qué le dice Lidio Jiménez a sus hombres antes de saltar al parqué? Bueno, mañana es diferente, porque mañana no venimos de jugar tres partidos seguidos, como venimos allí, y se verá que las fronteras también más involucradas, ¿no?, y pienso que aquí crees que podemos ganar, yo creo que, si no lo crees, te van a pasar por encima, aquí crees que podemos ganar, estas cosas en el deporte suele pueden pasar, pasan, me voy muy bien cuando me lo pasan, y esperemos que nos pueda pasar a nosotros, eso les he dicho, que estemos muy entralizadores y que lo podemos hacer.